El astro boricua está activo en las redes sociales. Un nuevo posteo en sus redes sociales encendió las alarmas de sus seguidores y de la industria musical. Ricky Martin está preparando su próximo material discográfico, al menos así se dejó ver en su última postal en Instagram. Recientemente, el astro boricua colaboró con Maluma en su disco 11-11 en el tema No se me quita. Ahora, sus fanáticos ven la luz al final del túnel, pues todo indica que seguirá haciendo música, como bien sabe hacerlo. Desde hace cuatro años, el cantante ha estado alejado de los escenarios. Dentro de sus producciones de estudio se destacan... Ricky Martin, 1991, Me Amarás, 1993, A Medio Vivir, 1995, Vuelve, 1998, Ricky Martin, 1999, Sound Loaded, 2000, Almas del Silencio, 2003, Life, 2005. Música más alma más sexo, 2011, y a quien quiera escuchar, 2015. Sería entonces un regreso por la puerta grande con su 11 grados placa discográfica. Horas de flow, fue el mensaje que escribió el intérprete de Ben Tepaca en el perfil social de los corazones. En el clip se ve con su equipo de trabajo en un estudio de grabación. Bastaron segundos para que sus admiradores aplaudieran este nuevo proyecto, que promete ser exitoso. Más de 350 mil likes y 800 comentarios generó el posteo, que podría poner fin a quienes esperan por su música. Sin embargo, no ha sido el único posteo que causó furor. Como la mayoría de sus postales, también fue a escala de blanco y negro. Unos pantalones holgados y una camisa abierta, que dejó al descubierto su pecho, se llevaron más de 170 mil corazones y 2 mil comentarios. Uno de los mensajes de los cibernautas que llamó la atención y causó más risa fue el siguiente. Gracias San Pedro por abrir la puerta del cielo, y dejar caer a este angelito tan bello, aunque lo prefiero de diablito. Si de comentarios pasados de tono se trata incluso hasta incomprensibles de eso puede hablar el cantante colombiano J. Balvin. Es que la ceremonia del fin de semana no solo sirvió para el lanzamiento de la firma Berluti, y para el show del diseñador Chris Panasje, sino para el derroche de sensualidad. Como era de esperarse, el astro boricua publicó una fotografía de su paso por el evento, y de inmediato se robó los suspiros de sus admiradoras. Unas gafas azules, un blazer y una camiseta gris bastaron para que la postal se llenara de likes, 589 mil para ser exactos. Sin embargo, los elogios también estuvieron a la orden del día. Más de 13 mil mensajes recibió el intérprete de la mordidita. Entre esa marea de escritos, el de J. Balvin fue muy particular, bello, dijo, y finalizó con un corazón rojo. Si bien esto pudo ser blanco de polémicas y críticas, ocurrió todo lo contrario. El resto de los usuarios lo secundó. Es que Ricky, a sus 47 años, es todo un galán. Desde ahora en adelante solo queda esperar, ser pacientes y estar atentos a los canales sociales de Ricky Martin. Este nuevo material marcará un antes y un después en su carrera artística. Ha sido un año de increíbles colaboraciones junto con Maluma, el colombiano que también está dando de qué hablar luego de su gira internacional y del lanzamiento de su álbum 1111. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!